Entonces, lo que buscamos es, en primer lugar, por supuesto, colocarnos en clave de acompañamiento de las personas a las que ya acompañamos o de otras que nos encontramos y que ocasionalmente establecemos una relación así. Y para eso es necesario que tengamos una serie de herramientas. Entonces, aunque ya os llegó el material que vamos a ver ahora, yo os lo voy a contar un poco para que estéis situados porque algunos lo habréis visto más, otros menos. No lo voy a repetir todo porque lo tenéis en el material. Y lo que sí quisiera es que lo escuchéis como... Yo lo que voy a intentar es eso, que lo vayáis escuchando como críticamente, diciendo, a ver, ¿esto cómo se aplica a la realidad de las personas con las que me encuentro? ¿Cómo se aplica al acompañamiento que ya hago? ¿O cómo se integra en mi visión de la persona? De manera que no sea simplemente un escuchar que va a la cabeza, sino que nos sirva para ir integrándolo con los conocimientos que ya tenemos, pues nos va a ser mucho más fácil el poder hacerlo, el poder aplicarlo después porque lo estamos incorporando a lo que ya conocemos. Entonces, yo os voy a ir hablando de lo que, como os decía, de lo que habéis recibido en esos apuntes y después voy a, después de cada parte, por decir así, cada poquito rato, vamos, me voy a parar porque es muy importante, muy bueno siempre, dentro de la limitación que tiene el online, pero que esto sea dialogado. Entonces, por ejemplo, ahora que voy a hablar de las dimensiones de la persona, después de cada dimensión me paro y preguntáis lo que queráis y entonces así vamos avanzando en diálogo, no que yo suelte aquí un discurso larguísimo, que os doy ocasión de dormiros, de aburriros, y que además como que se hace más fácil el que cada uno como que lo escuche de cabeza y sin más, ¿no? Entonces, yo voy a poner ejemplos, que los tenéis ya en los apuntes que os envié, pero como digo, todo lo que queráis preguntar nos va a ayudar a todos. Entonces, primero os decía, en este tema que os llegó ya por correo hace unos 15 días, vamos a hablar de la dimensión sincrónica. La dimensión sincrónica, aquí tenemos una persona, entonces la dimensión sincrónica es mirar a la persona en su realidad, en las dimensiones que la componen. La dimensión diacrónica sería verla en proceso, de pequeña, por ejemplo, cuando hablamos de una persona a través de la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, estamos viendo a nivel diacrónico a lo largo del tiempo. Eso lo veremos en la sesión siguiente. Hoy vamos a ver a nivel sincrónico las dimensiones de la persona. Yo voy a reconocer cinco dimensiones. Hay quien reconoce tres, seis, esto es discutible y yo misma lo podría discutir porque es una forma de ver a la persona que sirve para el acompañamiento, pero que no es la única. Entonces, las dimensiones en las que yo reconozco en la persona son cinco. Las dimensiones son cinco. La primera es la corporal, es decir, cómo captamos a la persona desde su cuerpo. La segunda es psicológica, la tercera es mental. Esta es la que muchas veces asociamos a la psicológica y se podría añadir a ella. La cuarta es la existencial y la quinta es la espiritual. Entonces, estas son las dimensiones de las que os voy a hablar y que voy a ir definiendo en el taller. ¿Para qué nos interesa saber esto en el acompañamiento o respecto de nosotros mismos? Porque ahora lo estamos pensando en clave de acompañamiento, pero veréis que nos ayuda también para conocernos a nosotros mismos. Pues esto nos sirve para que cuando estamos mirando a una persona veamos cuáles son las dimensiones de ella que están más desarrolladas, cuáles son las que están menos desarrolladas, cuál es dominante, cuál está en la sombra o prácticamente sin desarrollar. Entonces, conocer las dimensiones para captar a la persona en ellas, que en parte es algo que hacemos muchas veces de modo inconsciente. Lo que vamos a hacer aquí es hacerlo consciente. Entonces, después de ver cuáles son estas dimensiones, que es de lo primero que os voy a hablar, vamos a ver cuál de ellas tiene a partir de distintas situaciones. En un momento de la vida, por ejemplo, en un niño pequeño, claramente la dimensión que más papel tiene es la física, porque el niño es pura necesidad de lo inmediato, de comer, de hacer caca, de respirar, de que le abracen. Todo es físico en el niño. En cambio, en una persona más adulta esperamos que lo psicológico, lo afectivo se vayan desarrollando. Entonces, eso es lo que, o sea, como que por las etapas de la vida hay unas que se supone que tienen que estar más desarrolladas. Pero luego, lo ideal es que al final la más desarrollada de todas y la dominante sea la espiritual, pero habrá que verlo. Entonces, al final la espiritual tendría que integrarlas a todas y ser la que ilumina a todas las demás, pero lo tenemos que ver. Entonces, ahora lo primero, vamos a definir cada una de estas dimensiones y ya digo, después de explicar cada una, vamos a poner algún ejemplo y me detendré para que comentemos. Una cosa que está presente en esto que estoy diciendo es que somos una unidad y entonces, como somos una unidad, nos ayuda mucho el caer en la cuenta de que estas dimensiones que yo estoy distinguiendo forman parte de una unidad. Entonces, al final caminamos hacia una unidad, aunque por el camino, pues muchas veces estamos atomizados, estamos disgregados. Y luego, de cara al acompañamiento, después de hablaros de esto, de que cada una de que están estas cinco dimensiones, que hay una que es dominante en la persona en cada etapa de la vida, en cada persona concreta, que es central en la dimensión espiritual. Y una vez que reconocemos esto, entonces trabajaremos con la persona según la dimensión que en ese momento sea la más importante para ella. ¿Y vais a preguntar algo? ¿Es alguien que tenía el micro abierto? Es que he descubierto que lo puedo apagar. Y entonces, como esto nos distrae, pues ahora lo quito y luego le dais al micro para que podamos hablar. Entonces, os decía que cuando vemos qué dimensiones se manifiestan en la persona, entonces vemos que podemos trabajar con ella. Entonces, yo ahora os voy a contar dos ejemplos. Primero, eso, la dimensión corporal. Yo os hablo de la dimensión corporal, os pongo un par de ejemplos, que son los mismos que teníais en los apuntes que os llegaron. Y entonces, después me paro y si tenéis alguna pregunta, comentamos. La dimensión corporal es facilísima de definir porque es todo lo que se refiere al cuerpo. Por ejemplo, cuando vemos que una persona habla muy rápido, que apenas se expresa físicamente, o sea, que habla como en un tono siempre igual y todo lo que dice lo dice sin énfasis, o notamos que su tono de piel es un tono mortecino, al revés, que está llena de herida, o es una persona que nos dice que tiene muchos dolores físicos. Nosotros como acompañantes no resolvemos los dolores físicos de nadie, pero sí que el saber eso para decirle, pues igual tienes que ir a un médico o lo que sea, pues lo tenemos que tener presente. Entonces, en el caso del cuerpo, atender a esos mensajes del cuerpo para atenderlos como corresponda, sí lo tenemos que tener presente, aunque desde luego nosotros no somos especialistas en nada del cuerpo y aquí no jugamos a especialistas de lo que no somos. Entonces, os pongo dos ejemplos. El primero es una mujer que se llama Socorro, que tiene 38 años, está soltera y tiene obesidad morrida. Y vemos que ella está avergonzada de sí misma por ser tan gruesa, porque se siente inferior a otras mujeres, porque se siente acomplejada y sufre mucho por eso. Y entonces, a la vez nos habla de su deseo de relacionarse mejor con Dios, nos dice que su trabajo le come la vida, pero cuando nosotros escuchamos, y esto nos pasa en cualquier conversación con las personas, decimos, me ha dicho tres cosas. Me ha dicho su tema físico, que está complejada, me ha dicho que se quiere relacionar mejor con Dios y me ha dicho que el trabajo le come la vida. Pero, cuando voy hablando con ella, veo que si yo tuviera que puntuar estos tres temas de los que me ha hablado Socorro, el de su aspecto físico, que le acompleja, le duele más que los otros dos. Y aunque yo no puedo hacer nada con este tema, es decir, tendremos que trabajar para que Socorro se quiera con el cuerpo que tiene. Porque si no, su relación con Dios, si una persona tiene un complejo que es algo que tiene que ver con el nivel psicológico y eso no lo trabajamos, pues entonces en todo lo demás no se va a desarrollar porque esa inseguridad, esa falta de autoestima, la está comiendo la energía, la está comiendo la vida. Entonces, atender, en este caso, al problema que tiene Socorro, no porque nosotros lo vayamos a trabajar, pero sí por ayudarla a que se acepte, aunque luego tenga que ir a un psicólogo o a lo que sea de más, pero tomar nota de que tenemos que querer a Socorro como es, que se sienta aceptada incondicionalmente por nosotros, porque en otros contextos se siente menos valorada o despreciada o lo que sea que nos cuente que está experimentando. Y luego el otro ejemplo, también luego ya veis que os he puesto el ejemplo de hombres, pero como en la iglesia somos muchas más mujeres, al acompañamiento os van a venir muchas más mujeres y entonces suele haber más mujeres en los ejemplos. Luego, os hablaba de Nina. Nina tiene 42 años y nos dice así de una manera como un poco difusa que quiere desarrollar su parte espiritual. Una cosa que será importante es que sepamos qué quiere decir cuando nos dice que quiere desarrollar su parte espiritual porque no nos lo ha dicho. Y luego nos dice también que tiene una relación de apego, o sea que tiene una relación de dependencia, así como desarrollar su parte espiritual de estas cinco dimensiones que he definido sería la dimensión espiritual, si nos dice que tiene una relación de apego, eso pertenece a la dimensión afectiva, a la dimensión y fundamentalmente va a ser psicológica, que no sabe que vive una relación de dependencia. Y para que la persona sea libre, porque la misma relación que tenemos con los demás tenemos con Dios, entonces hasta que no desarrolle esa relación, hasta que no trabaje esa relación de apego, vamos a trabajar a la vez la relación con Dios, pero le va a costar. Y luego nos habla de que tiene unas jaquecas tensionales, que es lo que nos interesa para este tema del cuerpo. Y entonces el intentar ver si esas jaquecas que tiene tienen que ver con esa dependencia que tiene, con esa tensión que seguramente lleva dentro una persona dependiente, pues efectivamente será algo que tenemos que atender. Entonces ya veis que Socorro tiene un problema de obesidad mordida, además de otras cosas, pero aquí me estoy fijando en que viene al acompañamiento en el que nos habla de un tema físico. Ella no viene al acompañamiento a eso, pero nos habla de ello también. Y luego Nina nos cuenta que tiene unas jaquecas tensionales. Como he dicho, nosotros como acompañantes no ayudamos a la persona en lo físico porque no sabemos de eso. Pero igual hay que decirle, pues vete a un médico para que te ayude en esto, o podemos ver si puede haber alguna relación entre lo físico y lo afectivo, lo físico y lo espiritual, lo que sea. Entonces, ¿por qué suponemos esa relación que se puede dar? Entonces, aquí estaría presente, como digo, esta dimensión corporal, ya os he dicho que nosotros como acompañantes no la trabajamos directamente, pero la tenemos que tener presente. Y esto os sugiere alguna pregunta, alguna reflexión, alguna experiencia que hayáis tenido, o respecto de vuestro mapa general de lo que es la persona o de lo que es acompañar, ¿reíais aportar alguna cosa? Que seguro que nos ayuda a todos. Os recuerdo, el micrófono lo tenéis abajo a la izquierda, entonces para preguntar le dais al micrófono. ¿Alguna pregunta? Sergio, los frailes nos olvidamos con frecuencia de la parte corporal. Gracias, Sergio. Esto es verdad, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el caer en la cuenta de que el cuerpo habla, de que cuando, por ejemplo, cuando decimos, voy a hablar con esta persona o voy a estar con este grupo de feligreses y hay algo que se me revuelve dentro. Bueno, pues eso lo tenemos que escuchar. No será la única palabra, pero hay que escucharlo. O cuando tenemos habitualmente una carga en los hombros y decimos, es que hay tanto que hacer o no le damos importancia, pues es importante darle importancia. No nos vamos a hacer centro de la vida, no lo somos. Pero un escucharse, eso que dice Jesús, de amar a los demás como a uno mismo, pues hay un buen amor por uno mismo que tenemos que aprender. Y vamos con la dimensión psicológica. Bueno, la dimensión psicológica es la que se refiere a la conducta, al carácter del ser humano y a todo lo relacionado con la conducta, con la personalidad, que pueden ser pensamientos, comportamientos, emociones, aprendizajes sanos o patológicos. Y pueden ser conscientes o inconscientes, porque la psicología justo nos ha enseñado que lo inconsciente se manifiesta, a veces a través de gazapos que decimos en la conversación, a veces a través de los sueños. Entonces, también lo inconsciente, que generalmente decimos esto es lo que no se puede reconocer, pues la psicología nos enseña. Entonces, la dimensión psicológica se caracteriza por esa apropiación personal que producen los hechos. O sea, en la dimensión psicológica hablamos de cómo vivo yo las cosas. Y entonces, por ejemplo, nos preguntamos en la dimensión psicológica o reconocemos cómo estoy de confianza básica, cómo estoy de autonomía o de dependencia, cómo estoy de necesidad de reconocimiento, de equilibrio, de autodominio, de seguridad o de inseguridad. Entonces, todos los temas psicológicos, que además ahora es algo que tenemos muy presente, que hay que trabajar, nos sirven para alcanzar un equilibrio. Si dijéramos del 0 al 10, lo psicológico me sirve para alcanzar el 5. Y eso que nunca llegamos a alcanzar ese nivel del todo. O sea, ninguno de nosotros tiene todos los temas psicológicos pendientes. Pero en cualquier caso, lo psicológico sirve para eso, para tener un equilibrio, por ejemplo, para tener bien integrada la sexualidad, para tener integrada la agresividad, para ver cuál es tu marco de relaciones, cuál no es, desde qué tipo de relaciones te abres a la vida, etc. Todo eso tendría que ver con aprender a relacionarnos, etc. A este nivel psicológico, porque la relación también cubrirá, vendrá al siguiente nivel, a la existencia. Entonces, os pongo también dos ejemplos de, como hemos hecho antes, con el nivel psicológico. Viene al acompañamiento Javier, que tiene muchos temas psicológicos pendientes. Por una parte, tiene baja autoestima, tiene una inestabilidad emocional que hace que establezca relaciones de mucha dependencia, tiene una gran dificultad para controlar su ira, tiene muchos recursos, pero no sabe manejarlos. O sea, por ejemplo, es una persona que tiene una gran inteligencia, pero lo utiliza para llamar la atención de los demás. Es una persona muy servicial, pero luego quiere que los demás le valoren por esa servicialidad suya. Es decir, tiene recursos, pero están desajustados. O sea, es una persona por hacer. Cuando una persona está a nivel psicológico desajustada, o sea, cuando a una persona la vemos desajustada, suelen ser temas del nivel psicológico. Y vemos también, claro, que su relación con Dios va a estar marcada por estos desajustes. Entonces, a Javier, cuando viene al acompañamiento, lo primero que le vamos a proponer, porque nosotros no tenemos por qué tener conocimientos de psicología más que a nivel de usuario, de alguna lectura que hayamos hecho. Entonces, no se trata de que nosotros hagamos de todo, como una especie de saltimbanquis que pueden... Entonces, le vamos a mandar a un psicólogo, le vamos a mandar a alguien que le pueda ayudar a trabajarse esos temas, mientras nosotros trabajamos el tema de la relación con Dios y la propia relación con Javier, porque la propia relación también es muy sanadora. Todos nosotros tenemos experiencia de lo sanador que ha sido para nosotros, por ejemplo, el ver que tal persona nos había escuchado, el habernos sentido incondicionalmente aceptados por una persona. Entonces, algo que aporta el acompañamiento es esa escucha, esa aceptación de la persona. O, por ejemplo, podemos mirar a Noa, que Noa es una persona que viene al acompañamiento diciéndonos que vemos que tiene 22 años y está en un voluntariado muy implicada. Vemos como que a nivel de manejo social es una persona como muy segura y muchas veces ahora los jóvenes dan una impresión como de socialmente, como a veces han viajado, a veces se han tenido que enfrentar a situaciones difíciles. Los vemos que a nivel social tienen mucho manejo, pero, sin embargo, a nivel afectivo, pues igual no saben manejarse. Entonces, el decir, bueno, pues me viene con esta chica Noa, me viene con una dificultad afectiva grande, que es la que también vamos a tener que trabajar con ella. Y entonces igual resulta que esta dificultad afectiva no es que, os decía en el ejemplo, que ha sufrido un descalabro amoroso, pero bueno, pues sufrir un descalabro amoroso a los 22 años no es algo de lo que, es algo relativamente normal. Y entonces decimos, pues igual esto sí lo puedo acompañar yo. No es como Javier, que tiene todos los problemas, todos los males juntos y necesita un terapeuta que le trate y que sistemáticamente vayan trabajando lo que necesita. En cambio, pues cuando una persona tiene un tema psicológico de no saberse manejar a nivel afectivo, que todavía eso no sabe muy bien cómo relacionarse afectivamente, pues a esto, igual por nuestra experiencia de vida como acompañantes la podemos acompañar, a la vez que trabajamos el tema de Dios, que es el que en principio viene a traernos la gente al acompañamiento. Entonces, tendríamos, esto lo pongo como ejemplo, de que en principio nosotros no sabemos de todo y por tanto no podemos acompañar a una persona que tenga temas serios a nivel psicológico, porque le haríamos perder el tiempo. Y en cambio, sí le podemos ayudar en cosas que, aunque sean del nivel psicológico, digamos, pues es que la experiencia que tengo de la vida, el propio trabajo que he hecho conmigo misma, conmigo mismo, pues me ayuda a ayudarla. Y entonces vemos que igual ahí sí podemos trabajar con ella. Entonces, el tema psicológico cuando es ese tema que en principio ahora solemos trabajar bastante porque somos conscientes de que todos tenemos heridas de la infancia, que todos tenemos alguna cosa que no hemos podido, algún trauma, algo que no hemos podido integrar y a la vez hay que tratarlo como esa segunda dimensión que una vez que se va integrando a un nivel suficiente pasamos a otra cosa. No se trata de estar siempre como con temas psicológicos, sino que hay, por ejemplo, puede haber una persona que diga, pues es que yo toda mi vida voy a pensar, igual seguramente por algo que sucedió en tu infancia, yo siempre voy a pensar que aburro a las personas porque de pequeña me pasó que no me atendían cuando hablaba, que dejaban de escucharme y entonces he desarrollado como una inseguridad a que los demás puedan atenderme o interesarse por lo mío. Pues igual lo tienes para siempre, pero al final si no es algo que estorbe al crecimiento y si vemos que no le estorba a Dios en el camino que quiere hacer con nosotros, pues funcionamos con esa patacoja o con esa limitación y no pasa nada. Entonces no se trata de trabajar muchísimo lo psicológico, sino suficientemente y luego seguir adelante a crecer en otras dimensiones. La dimensión mental la voy a tratar muy brevemente porque ha salido un poco aquí, a ver, la dimensión mental es aquella en la que, esa que se da tanto en nuestro mundo, no sé si habéis visto el vídeo, es un vídeo en el que sale una persona explicando que intentamos dominar la realidad con nuestros pensamientos. Que, por ejemplo, cuando imaginaos que nos hablan de un fraile que está empezando un proyecto nuevo, que fácilmente nos sale decir, ah, esto es igual que no sé quién, o si lo ha hecho no sé quién ya sé por dónde va. Todo esto es la dimensión mental, es intentar dominar la realidad desde nuestra razón. Y esto nos sale mucho a todos porque vivimos en una cultura muy racionalista, vivimos en una cultura donde intentamos entender todo desde eso, como desde nuestro intelecto, desde nuestra razón, para así comprender la realidad en conceptos. Pongo otro ejemplo. Imaginaros, imaginaros no. Por ejemplo, cuando Jesús dice eso de, dice, porque la, porque esta viuda pobre, os acordáis, ¿verdad? Jesús está mirando como los ricos echan mucho en el cepillo del templo, en el tesoro del templo, y luego viene una mujer que echa solo dos moneditas, y Jesús dice, esta viuda ha echado más que los demás, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. Y entonces nosotros a veces podemos coger como si dijéramos la enseñanza de ese texto, y decir, es que el que da todo lo que tiene es el que más da. Y eso, que puede tener que ver, en cierto modo, con el texto, en realidad nos está haciendo perdernos lo que el texto dice, que es muchísimo más. Porque el texto nos está diciendo que hay un modo de dar que solo da cosas, y hay otro modo de dar en que te das, que nos puede llevar a preguntarnos, ¿qué tenía esta mujer dentro para dar todo lo que tenía para vivir? Pues un amor que vale más que el dinero, que vale más que su propia vida, ¿no? Tu gracia vale más que la vida, que dice el Salmo. Entonces, cuando yo cojo solo una formulita y reduzco una parábola o una enseñanza de Jesús a una fórmula, estoy racionalizando. Entonces, cojo una palabra grande, como es una parábola, la reduzco a una pastillita y me voy con la pastillita. Pues me he perdido la palabra de Jesús. Entonces, eso tendemos a hacerlo porque tendemos a controlar la realidad. Cuando, y entonces, y por eso digo la dimensión mental, muchas veces, o a veces, por ejemplo, otro ejemplo de racionalización, ya veis que os pongo distintos, ¿no? Otro ejemplo de racionalización es cuando te ha pasado una cosa, una cosa que para ti ha sido dura, y te dicen, y te, pues por ejemplo, que has estado haciendo un proceso de diálisis que ha sido muy duro para ti, y te dice alguien, se te ve desmejorado, se te ve mal, y dices, otros están peor, ¿no? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero resulta que alguien estaba intentando compadecerse de ti y tú estabas necesitando esa compasión, pero tenemos fórmulas para no dejar que los otros se acerquen, o para quitar importancia ante los otros mismos a lo que está pasando, y entonces ahí es que nos perdemos lo que la vida trae, y es en este caso, pues esta compasión de este fraile, o la ocasión de decirme en verdad, o lo que sea. Esa sería la dimensión mental. Cuando racionalizamos, intentamos desde la racionalización controlar la realidad. Entonces, muchas veces, eso, tenemos como consignas con las cuales funcionamos, y ahí nos perdemos la vida. Y de esto se puede construir una vida, porque tenemos, para unas cosas, refranes, que a veces pueden venir bien, pero a veces son una manera de controlar la realidad. Para otras cosas, frases estereotipadas, fijas, que siempre decimos lo mismo, siempre nos situamos igual ante las cosas. Y entonces, en vez de vivir de esa novedad que es la vida, vivimos como de consignas, de frases hechas, como de actitudes enlatadas, y con eso nos perdemos la vida. Entonces, la dimensión mental, yo por eso la he querido tratar como una dimensión, aparte, puede ser psicológica, hay un mecanismo de defensa, los mecanismos de defensa, en la pregunta de Jorge, los mecanismos de defensa son otra característica psicológica. Cuando una persona, pues eso, racionaliza, se justifica, se defiende, ataca, todo eso son mecanismos de defensa, que también si me queréis pedir, os puedo enviar algunos, y como os digo, en cualquier manual vienen todos así seguiditos. Entonces, cuando nos encontramos con esos mecanismos de defensa, también decimos, esta persona, porque a veces puede pasar eso, que decimos, pues en principio, el nivel psicológico habría que trabajarlo a una edad relativamente joven, pero luego la vida es como es, y aparte de que todos vamos a tener temas psicológicos hasta el final de nuestros días, a veces no los hemos trabajado, y seguimos defendiéndonos, o racionalizando, o lo que sea, o no controlando nuestras emociones, pasado el tiempo. Entonces, bueno, pues para aprender cada uno en lo que le toca. Bien, pues entonces vamos a la dimensión existencial. La dimensión existencial, la dimensión espiritual que viene después, tienen mucha importancia porque la dimensión existencial, la dimensión espiritual es la que más vemos en Jesús. Jesús se ha hecho hombre, ahí estaría la dimensión existencial, aunque también está la psicológica, la física, pero está muy presente la existencial, y cuando hablamos de la encarnación, cuando vemos que Jesús se compadece, cuando vemos que Jesús es libre, cuando vemos que Jesús posee, cuando vemos que Jesús nos enseña cómo ser hombres y mujeres, esa es la dimensión existencial, que la vemos en Jesús, y desde Jesús vemos cómo se viviría en nosotros. Y la dimensión espiritual es todo lo que se refiere al Padre, todo lo que se refiere a cómo vivir en el mundo, incluye la dimensión existencial, y es más. Entonces, la dimensión espiritual es todo lo que se refiere al vivir, pero es un vivir al modo de Jesús, no es un vivir simplemente de pasabas por la vida y, bueno, pues improvisando, ¿no? ¿Cómo se puede? Sino que es un vivir, eso, que se implica al modo de Jesús, que se implica con los otros, que se entrega, que sufre, que ama, que quiere la verdad, pero una verdad que es vida, no una verdad que simplemente sea palabras, etcétera, ¿no? Entonces, la dimensión existencial es esta, la que se refiere al vivir de este modo que vemos en Jesús. Y entonces, nosotros en el acompañamiento, o sea, el vivir es eso que en teoría todos hacemos, pero que igual luego no hacemos tanto como se supondría que tendría que darse, ¿no? Porque a veces puede ocurrir que esta dimensión del vivir no nos atrevamos como a serlo del todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que uno de vosotros está en una misión con gente muy pobre que lo está pasando realmente mal, pues por ejemplo, que les están quitando su tierra o que no tienen acceso los hijos a la educación, o sea, una situación muy grave, o está en un barrio donde hay mucho paro y unas condiciones de vida muy difíciles, ¿no? Y entonces, claro, eso, cuando somos humanos, lo decimos así, esto nos tiene que producir un sufrimiento. Y entonces, uno de los retos del vivir y un sufrimiento que al final habla de que amamos a esas personas, ¿no? Entonces, cómo aprender a vivir ese sufrimiento de manera que entregue a esas personas, a las personas de ese barrio o de ese lugar, donde sea, y a la vez no te rompa por dentro, no te haga, por ejemplo, salvador, que sería una manera de separarnos de Jesús para ser nosotros los salvadores, pero, o cómo haces para vivir ese sufrimiento de manera que se traduzca en entrega, y cómo expresar el amor a las personas a las que nos entregamos, y cómo vamos releyendo la fidelidad a lo largo de los años de consagración, cómo entendíamos la fidelidad, por ejemplo, a los 18 años, cómo la entendíamos a los 30, cómo la entendemos a los 65. Entonces, el ir con la vida es ir releyendo al hilo de las circunstancias que van sucediendo en la vida aquello que nos interpela para vivir. O, por ejemplo, tiene que ver también con la vida el que igual hemos sido unas personas muy rígidas porque teníamos mucho ideal cristiano y entonces eso nos ha hecho como rígidamente fieles. Y con el tiempo nos hemos ido haciendo menos rígidos, más ligeros, más abiertos, más confiados en que este camino mío de fe y de entrega lo lleva Dios, no lo llevo yo. Y entonces nos hemos ido haciendo más expansivos, más confiados, escuchamos más la voz del espíritu que nuestras propias reglas a la hora de vivir, que esas normas que nos habíamos impuesto y vemos que eso hace que nuestra relación con los demás sea más fluida, más amorosa en la forma que tome ese amor que será la que tenga que tomar, etc. Entonces, todo esto se refiere al vivir, al cómo nos manifestamos en la vida como hombres y mujeres. Jesús expresa cariño, expresa compasión, se enfada, denuncia, eso es el vivir. Entonces, cuando uno está en contacto con la vida, vivir es lo que pasa al contacto con la vida, por decirlo resumidamente. Y entonces, en el acompañamiento, una cosa que nos vamos a encontrar muchas veces en un principio es que las personas no vivimos. No vivimos. Estamos en la vida y hacemos cosas con la vida, pero muchas veces no nos atrevemos a vivirla. ¿Por qué? Porque la vida es como muy poderosa, muy imperiosa y muchas veces nos cuesta, ¿no? Y nos es más fácil, por eso el nivel mental que he dicho anteriormente tiene tanta importancia, con el nivel mental nos defendemos de la vida muchas veces, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, y pongo ejemplos muy pequeños. Vamos a suponer que yo soy muy buena, que yo soy muy buena, por ejemplo, comentando la palabra. Y entonces viene una persona y me dice, qué bien comentas la palabra. Y entonces nos agitamos todos por dentro y por fuera damos una respuesta de esas evas. No, no, no. Y entonces se nota en tu modo defensivo de decirlo. No, no, no. Y a veces te acuerdas de decir, esto lo hace el Señor en mí, pero le dices de una manera que aunque sacas al Señor y parece que se lo agradeces a Él, es todo menos natural, es todo menos agradecido. La gratitud es otra de esas palabras que tienen que ver con el vivir, ¿no? Entonces, cuando uno está abriéndose a la verdad que trae la vida y te dice, tú comentas muy bien la palabra, por una parte dices, efectivamente, es así, gracias. Esto es un don que se me ha dado. Y entonces, el don que se me ha dado, por una parte reconoces lo que el Señor hace en ti, por otra parte reconoces, o sea, reconoces que ese don te lo han dado a ti y reconoces al Señor en ti. Y como tienes la medida de qué es lo que corresponde al Señor y a ti cogida, pues entonces no tienes ningún problema en decir, es verdad, esto lo ha hecho el Señor en mí, alabado sea el Señor y qué bien le agradezco que me ha dado este don. Y entonces, como no te fijas en ti, sino que te fijas en el Señor, porque en ese recorrido vital hemos aprendido a ver qué es suyo y qué es nuestro, una de las cosas que aprendemos también en el vivir es nuestra limitación. Somos muy limitados todos y entonces aprendo a vivir con mi limitación, aprendo a vivir serenamente con lo que soy y entonces desde ahí lo mismo cuando alguien me alaba que si alguien me dice esto no lo estás haciendo bien, pues tampoco pasa nada, también lo puedo reconocer y donde no lo reconozco pues reconozco que todavía lo tengo por trabajar pero voy haciendo camino ahí, ¿no? Se ve un poco, entonces la dimensión existencial es cuando la vida viene en forma de un fraile que te dice no sé qué, en forma de una cosa que pasa en la vida, pues por ejemplo cosas pues que tenemos un cambio de gobierno y no me gusta nada o la pasión que siento por el fútbol, todo eso, cómo dialogo con la realidad, ¿no? Todo eso tiene que ver con el vivir y el abrirnos a la vida nos hace personas vivas pero la vida es tan grande que hace falta como aprender a digerirla para que efectivamente nos hagamos vivientes, ¿no? ¿Sabéis ese libro de Silebe que se titula Jesús el viviente? Historia un viviente, pues vivientes, nos tenemos que hacer vivientes, alguien que está vivo al medirse con la vida, al fluir con la vida. Pues entonces voy a venir a la dimensión espiritual y en la dimensión espiritual voy a comenzar hablando de una, como una puntualidad igualización que tenemos, o sea, la dimensión espiritual, todos aquí sabemos muy bien lo que es la dimensión espiritual, todo lo que se refiere a Dios, todo lo que se refiere al espíritu humano en cuanto abierto a Dios, a la trascendencia y todo lo que moviliza en nosotros los dones teologales, la fe, la esperanza y el amor. Pero una cosa que nos ayuda a tener presente es que esa dimensión espiritual nosotros la podemos estar viviendo, a nivel teologal o a nivel pre-teologal. Y entonces lo primero que os quiero hablar o lo que fundamentalmente voy a hablar para percibir esta dimensión espiritual, esta dimensión espiritual pre-teologal o teologal es que esta dimensión pre-teologal o teologal primero se tiene que dar en nosotros y luego si en nosotros se da la podremos percibir en los acompañados, pero si nosotros no somos conscientes entonces no la vamos a saber transmitir a los acompañantes, a los acompañados. Nosotros como acompañantes no la vamos a saber transmitir. Entonces os voy a poner ejemplos de esta dimensión teologal. ¿Os acordáis? En el capítulo 42 del libro de Job Job ha estado todo el tiempo diciéndole a Dios no entiendo lo que está pasando yo he sido justo yo y si soy pecador dímelo parece mentira que me trates así bueno muy desgarradamente más que lo que yo lo digo ahora y Dios no dice nada hasta el capítulo 38 y entonces Job le dice todo lo que piensa de Dios todo lo que en ese momento pensaban de Dios todo lo de la teología de la retribución habla a sus amigos ya sabéis dialoga con sus amigos o discute con sus amigos y en el capítulo 38 39 40 Dios habla y no sabemos porque lo que le va a decir lo que le dice Dios es ahora yo voy a hablar y tú te vas a callar y no sabemos qué pasa en el espíritu de Job pero la próxima vez que Job abre la boca dice te conocía de oídas ahora te han visto mis ojos esto marca un cambio radical entre el modo como Job entendía a Dios antes y sabía mucho de Dios era era tan creyente era tan bueno era tan tan entregado tan servicial bendecía a sus hijos cada vez que hacían una comida entregaba el diezmo de todo lo que no sé qué era era un un siervo fiel de Dios del que Dios estaba orgulloso y sin embargo estaba en una lógica en que luego se da cuenta de que no se había enterado de qué van las cosas de verdad decía te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos ahora he sabido quién eres y entonces a partir de ahí dice me arrepiento y me cubro de saco y ceniza porque no me había entonces esta experiencia en el Nuevo Testamento la encontramos por ejemplo en Pablo Pablo también creía en Dios Pablo luchaba por echar del fariseísmo esta secta de los cristianos que estaba estorbándonos tanto era un furioso perseguidor de los cristianos y por tanto visto desde su ángulo desde su lado era un judío fiel etcétera etcétera y de repente en el camino de Damasco algo le pasa en lo que escucha yo soy Jesús a quien tú persigues se cae del caballo esta imagen tan preciosa en que vemos que su mundo ese mundo que tenía construido se cae en pedazos a él él se queda a oscuras tres días ese número tan significativo en la Biblia y después tiene que ser rescatado por uno de esos cristianos tiene que ser llamado a la comunidad por uno de esos cristianos a manías y entonces empieza para él una vida nueva de nuevo Pablo era creyente pero resulta que no se había que se da cuenta de que no se había enterado él creía que servía a Dios él creía que que hacía lo que Dios quería él creía incluso que era el más fiel de todos y luego sin embargo nos dirá todo esto todo lo que antes vivía lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ya sabéis entonces esta experiencia es el paso de la mirada pre-teologal a la mirada teologal la mirada pre-teologal es la de Job antes de la mirada pre-teologal es la de Pablo antes de y entonces sucede algo que a veces tiene esta forma esta forma así como como de la que llamamos irruptiva esto que llamamos un antes y un después y a veces tiene una forma como más en proceso por ejemplo cuando cuando vemos a Pedro que primero Jesús se monta en la barca y ya lo va escuchando pero todavía no pasa nada luego le dice echa la red a la derecha y Pedro dice bueno puesto que tú lo dices pero de convencido nada y luego cuando recogen esa pesca tan abundante entonces es cuando dice señor apártate de mí que soy un pecador ahí se entera Pedro entonces en Pablo irruptiva así de repente en Pedro en proceso lo de que sea irruptiva o sea en proceso es lo que menos importa lo que importa es que en los dos casos yo tenía mi idea de Dios y lo propio de la mirada pre-teologal es que yo tengo mi idea de Dios que me sirve para servirle me sirve para entregarme a los demás me sirve para predicar me sirve para vivir en comunidad me sirve para querer a mis hermanos para querer a la gente pero parte de lo mío es desde mí en cambio en esa segunda una vez que ha sucedido esa experiencia en la que empiezas a enterarte de quién es Dios a eso es a lo que le llamamos vida teologal esa en la cual Dios se pone en el centro en los apuntes que os he entregado os doy como una serie de notas he descubierto que Dios es lo esencial el fundamento pero no porque me lo hayan dicho que eso lo hemos oído todos un millón de veces sino porque algo por dentro sabe que es así y esa revelación cambia mi modo de percibir la vida cambia mi modo de escuchar a Dios de leer su palabra de relacionarme con las personas de ver a los demás una serie de me abro una lógica paradójica por ejemplo cuando escuchamos desde la lógica pre-teologal ser sencillos como serpiente perdón sencillos como palomas y astutos como serpientes y uno dice esto es imposible y desde la lógica pre-teologal es imposible desde la lógica teologal que siempre se entiende todo paradójicamente dice ¿se puede ser a la vez sencillo como una paloma y astuto como serpiente? sí porque el espíritu lo hace en ti y sabes que esas afirmaciones contrarias el espíritu las puede sintetizar eso sería otro de esos signos y luego aquí tenéis otras notas que os he ido dando que la relación con Dios se va haciendo el fundamento de todo y así entonces la lógica teologal también nos nos empieza a hacer ver que somos criaturas todos hemos escuchado mil veces que somos criaturas pero una cosa es saberlo mentalmente y otra cosa es vivir como criatura pues esta luz teologal es lo que este modo de vivir teologal es el que permite que captes desde dentro que Dios es el Señor y yo soy criatura bien